Una de las más recientes encuestas, la Mark Penn, viene con unos números insólitos y totalmente sorpresivos, pero como se dice en el argot, del juego de poder con malicia sana. Aunque yo no sé qué tan sana puede ser esa malicia porque ahí bajaron con toda la mala fe del mundo. Señores, colocaron a Leonel Fernández al mismo nivel de David Collado o a la inversa, a David Collado al mismo nivel de Leonel Fernández de cara a figura presidencial o a figura política con una aceptación más positiva, más saludable por parte de la ciudadanía. Y digo ciudadanía porque otra de las cosas que se pueden ver en esa encuesta es que trata de vender más la idea de lo civil que de lo del electorado. Y colocan a ambas figuras como quien no quiere la cosa, bailando a la par con el presidente Luis Abinader, como las figuras públicas en el juego de poder de una aceptación más positiva. Y de inmediato esto enciende las alarmas. No por Leonel, sino por David Collado. Y digo esto porque incluso en la campaña pasada tenemos que recordar que el nombre de David Collado se ventiló incluso en el partido de la Liberación Dominicana para que fuese candidato vicepresidencial de Gonzalo Castillo. Algo que, por increíble que parezca, el propio partido de la Liberación Dominicana confirmó más tarde que había conversaciones para que David Collado abandonase el PRM y se fuese a ser el candidato vicepresidencial de Gonzalo Castillo. Y traigo esto para que usted pueda caer en conciencia de qué tan real o no puede ser lo que se está planteando ahora en esa misma dirección. ¿Y qué es? Que ese mismo David Collado pudiera ser el candidato vicepresidencial de Leonel Fernández. Para mí, debo confesar, yo no puedo ver que David sea capaz de eso, pero esto es negocio. La familia Vicini, o más en particular, Juan Vicini compitiendo con su hermano Felipe, tiene su negocio político montado con David Collado. Yo no creo que se dé, pero si ocurre, debo no sorprenderme, o debería más bien no sorprenderme. Ahora bien, hay otra cosa. Hay otra lectura válida que se le puede dar a ese número. David Collado, haciendo su finta presidencial, no puede competir directamente con Luis Abinader en una encuesta como una posible figura presidencial. Eso sería el colmo de la estupidez o de la imprudencia política. Pero si lo que él quiere es seguir construyendo esa percepción de ser un presidencial, pues perfectamente él puede colocarse en un escenario en donde esté Leonel Fernández. Y de esa manera, cuando la gente vea a David Collado compitiendo en un escenario con Leonel, no está viendo al emprendedor, está viendo al individuo que tiene condiciones para ser candidato presidencial y por eso se le coloca al lado de uno que ya fue tres veces presidente. Esa pudiera ser otra lectura. Ahora, lo que sí es real de todo esto es que a Luis Abinader no le gustan esos jueguitos. A un presidente que ha dado muestras de que lo de él es que la gente se someta, de que él llevó a la presidencia el estilo empresarial, pero no moderno, sino el estilo empresarial de los 90, de los 80, en donde el empleado es un lacayo del gerente, del supervisor y no se diga más del dueño. Y en este caso él es dueño y presidente. Dueño, presidente y la máxima figura del partido revolucionario moderno, Luis Abinader. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que a una persona con ese perfil psicológico usted no puede hacerle sombra. Y hace rato que David Collado a Luis Abinader le está haciendo más que sombra. Señores, le está respirando al cuello. Respirándole al cuello. Y esta nueva encuesta en donde usted ve a David Collado bailando pegado de Leonel Fernández, en detrimento de la figura hegemónica del PRM, el presidente Luis Abinader. Eso no le gusta. Y yo expliqué por qué no le gusta. No le gusta porque si dentro del partido se cree en el cuento, habrá gente que comenzará a pretender gravitar en torno a David Collado y no en torno al presidente. Ese es el tipo de cisma o decisión que se da sin que ninguna de las partes tenga control de la situación. Porque depende directamente de quienes han decidido abandonar hasta dejar de ser satélite de y ir entonces para donde me engano. Juancito Pérez, en este caso, David Collado. Un asunto delicado, diría. Honestamente, no creo que David Collado se vaya de candidato vicepresidencial de Leonel Fernández. Y me caso más con la idea de que verlo compitiendo con Leonel, como los dos políticos con una tasa de favor, como se dijo, de aceptación que ronda un 50 por ciento. Eso más, más en la línea de seguir construyendo ante el imaginario colectivo, la figura de don David Collado, presidente de la República. Súper Lotedón, Súper Lotedón, necesito ayuda. Viene el día de las madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Súper Lotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código para participar por un millón gratis, que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del dos mil veintitrés. Y este Lotedón, genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos siete, catorce, veintiuno y veintiocho de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de trescientos pesos del veinte por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Comenten. Yo estoy de acuerdo en que lo radical sea las medidas en la frontera. El control radical. ¿Es radical construir un muro? Yo estoy de acuerdo con lo que construyen. Pero van a brincar como los mexicanos. Ok, pero. Eso está comprobado. Pero te estoy hablando. No mula la inmigración. Pero te estoy hablando de que estoy de acuerdo con cualquier forma radical en la frontera. O sea, un muro, penas criminales al que deje pasar a un ilegal. Todo lo que tú quieras. Ahora, una vez están aquí adentro, señores, tenemos que tratarlo como humanos. Y tenemos que tratarlo por lo menos como nos tratan a nosotros en otro país. Yo estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, el médico del pueblo no dijo, no dijo. Ármense y salgan a matar a todos los haitianos. Él no dijo eso. Bueno, pero. Espérame, espérame. No, no, no. No vamos a suponer. Tú sabes la gente. No vamos a poner palabras en su boca que él no dijo. No tiene que decirlo. Pero, pero no, no, no. No tiene que decirlo literalmente. No caigas en eso, Maracayo. No caigas en eso. Está incitando al odio. Él quiso decir. Él, no, 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 espérate. Tú sabes la gente bruta. Queda aquí en este país. Sí, pero espérate, espérate, espérate. El médico del pueblo en ningún momento en el video mandó armar al dominicano para salir a matar haitianos. Eso no, eso no fue así y no es así. Él se estaba refiriendo porque asegura que ya la fusión de la isla con Haití ya se dio. Él dice eso. Oye eso, oye eso. Y que mientras el dominicano está pendejeando con Alofoc y con todo el chismerío de las megadivas y de las chapeadoras y demás, ya el gobierno vendió a la isla. Ese es el argumento por el cual él incita a que compremos armas, bueno, a que compren armas el pueblo dominicano y defiendan, defiendan al país, defiendan la soberanía y defiendan la patria. Ahora bien, es verdad lo que tú has acabado de decir. Aquí hay varias aristas en este tema de la migración haitiana. Y el más importante para mí, desde mi punto de vista, es que si bien es cierto que vienen y hay millones de haitianos en este país a trabajar, existe una mafia tan grande de los mismos dominicanos que no han regularizado el trabajo del haitiano. El trabajo del haitiano tiene un salario y por consiguiente tiene que pagar un impuesto. Ellos vienen a trabajar aquí, sobre todo en la construcción, tienen que tener todos sus derechos laborales, todos sus derechos laborables y respetables, pero tienen que pagar impuestos. Y eso es lo que no está sucediendo con cientos y miles de haitianos.